Un gran amor Mi amigo se ha ido de este mundo Solo dejando angustias y tristezas Dios lo ha llamado a presentar sus cuentas Ese es el fin que a todos nos espera Hoy mi guitarra se siente desconcierta Ya sus sonidos solo inspiran tristezas Y tus amigos no soportan su ausencia Sirva más trago, señor, en esta mesa La muerte llega sin avisarnos nada Y se nos lleva los seres más queridos En este mundo nadie es indispensable Todos nacemos para después morirnos Hoy tus amigos rogaremos por ti Para que Dios te ceda el descanso eterno Y te pedimos que ruegues por nosotros Que un día cualquiera Ya también iremos Música Música Cuando en la iglesia las campanas repiquen Desanunciando tu rumbo al cementerio Y tus hermanos, parientes y amigos Con grito y llanto allí te despediremos Ya que te has ido de este mundo para siempre Dejando lejos todas tus ilusiones Vete tranquilo que aunque no estés presente Siempre estarás prendido en nuestros corazones La muerte llega sin avisarnos nada Y se nos lleva los seres más queridos En este mundo nadie es indispensable Todos nacemos para después morirnos Hoy tus amigos rogaremos por ti Para que Dios te ceda el descanso eterno Y te pedimos que ruegues por nosotros Que un día cualquiera Ya también iremos Música Porque la imagen no se improvisa De repente films Música Música